Cuando ya no me quieras No me pinjas cariño, no me tengas piedad, atención ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riñón Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturreando mi poema más triste Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta que no tiene final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojo Y mis labios sin besos cantarán un madrigal Y cuando nadie escuche Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré ¡Gracias! 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 Chiep! Chiep! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.